En Shades of a Blooper Panaje, 1972, Linode empezó a abordar realmente su herencia. El título por sí solo, no solo habla de su propia vida, sino también al hecho de que Tim Litsy ahora se había convertido en el buque para la visión de sí mismo. El segundo álbum da la impresión de haber sido compuesto con cierta precipitación. Aunque es otro disco correcto, es irregular y hay canciones bastante destacables junto a otras más flojas. Phil Linode sigue haciéndose cargo de casi toda la composición, pero todavía está intentando encontrar una forma de expresión propia y salvo excepciones, que las hay, no se lo ve particularmente inspirado. Quizá influyeron los muy serios problemas económicos que estaban afrontando en Londres. Tim Litsy ya son un buen grupo, nadie lo duda a estas alturas, pero en 1972 siguen sonando a derivación de otras bandas ya existentes. Y aún está por llegar el momento en que una grabación capte la auténtica energía que podían llegar a desplegar. El estilo sigue siendo bastante similar al del primer disco, a rock con tintes progresivos, muy centrado en la faceta instrumental. De nuevo es un fracaso de ventas. Shades of a Blooper Panaje es magnífico en su propio derecho. ¿Cómo se puede negar un álbum que se abre con un solo de batería Brian Downey? Si The Recent Diary of the Missy of the Funky Nomadic Tribes trae a la mente los peores excesos del progresivo, no puedo estar de acuerdo. Hay diversión innegable disponible en este disco sin embargo. Buffalo Gulls, y la increíble apertura de guitarra acústica de Broke Down, vienen inmediatamente a la mente. Será una de las diversas baladas dedicadas a las mujeres de su familia que Linot escribirá durante su carrera, esta vez dirigida a su abuela, que ayudó a criarlo cuando era pequeño. Mientras su madre, una proletaria soltera, tenía que trabajar en Inglaterra dejando al pequeño Phil en Dublin. Cabe distinguir esta canción de otra titulada exactamente igual, y musicalmente mucho, mucho mejor, que grabarán 6 años más adelante con ocasión del nacimiento de la primera hija de Linot. Comparando ambas canciones veremos cómo creció la capacidad de Phil Linot como compositor en ese periodo de tiempo. Aquí, en 1972, escribe bonita música pero ya está, eso es todo. En 1978, sin embargo, sabrá cómo encogernos el corazón. Pero vayamos paso a paso pero Linot como poeta, artista, visionario, y el icono del añorado, emerge en el título de la pista final.